¡Los enemigos regresan! La peor película que he visto ¡Por ahí! Hubo sobrevivientes Huyeron recientemente Dejaron un rastro de bocadillos ¡Ah! Esa fue una buena idea ¡Encuentra en la entrada trasera! ¡La mejor película que he visto! ¡Ay, cabrón! Esta puerta no resistirá Debemos bloquearla Y tú no te muevas de aquí ¿Ves esto? Pasé mucho tiempo soñando Cómo iba a matarte con esto Eres mío ahora Y te espero en un mundo de... ¡Ay, carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chicos! Solo estábamos conversando ¡Hije! ¡Shh! ¿Oyeron eso? No más freaks ¡Ay, parece que algo les dio miedo! ¡Ey! ¡Bruce! Todavía usas las sombras Para asustar a los criminales ¿Ah? Ya, tranquilo Sabemos que Batman no mata ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ve por él, Flash! ¡Oh, carajo! ¡Cada mujer por su cuenta! ¡Oh, carajo! ¡Lanzó humo! ¿El drone falló? ¡El gancho también! ¡Paxi nos aplicó su maldito disruptor! ¿Dónde están? Su prioridad es regresar a Flash al Salón de la Justicia. Esa no es mi prioridad. ¡Vamos! ¡Saquen esos traseros de aquí! ¡Vamos! ¡Llévate al tiburón, amigo! ¡Ni siquiera trae disfraz! ¡Nos harías un gran favor! Movimiento cerca. ¡Listos! Misión, no hay salida. Revisemos las salidas de emergencia. ¡Fuerza Especial X! ¿Qué está pasando ahí? ¡Wow! ¡Acabo por completo con Deadshot! ¿Qué nos hace el Batman real? ¡Es una experiencia muy intensa! ¡Ataque a Boomerang! ¡Ni siquiera se va a dar cuenta si lo dejas en coma! ¡Ataque a Boomerang! ¡Ataque a Boomerang! ¡A el batien trometeo! ¡Ana, vengan! Pensé que Shark aguantaría más golpes. ¡Vengan cuidado con el número uno! Escúchame. Tú atrapa a Flash. Yo te sacaré de cualquier lío en el que te metas. Uno por uno me echó a la esquina. ¡Ya me estoy apostando a esto! ¡Flash! ¡Ahora! Encontrará a Flash, invitará a Batman. ¡Va! Creo que jamás voy a donar a este museo. ¡Ay! Linterna verde. Capturé a Flash. Tus cuatro criminales me llevaron directo a él. No. No solo una amenaza. Pero que sus cadáveres atemoricen. ¿A quién se resista? ¿A quién se resista? Con vida. Claro, Brainiac. ¿Listos para irnos? Hola, jefa. Hay malas. Encontramos al Batman malvado. Asesinó a muchas personas y secuestró a Flash, creo. Que esa era la otra mala noticia. Batman también nos atrapó. Los quiero de vuelta al Salón de la Justicia. Vayan a la otra salida y esperen apoyo. O a leer fuera. Bienvenido a la verdadera experiencia Batman. Batman. Tras la caída del psiquiátrico, los barrios bajos de Gótica se convirtieron en la super prisión de Ciudad Arkham. Un infierno urbano donde las únicas reglas las inventaban los villanos y sus pandillas. Yo lo sé, porque estaba ahí, igual que el Batman. El momento más oscuro de la ciudad aún no llega. Reuniendo a los enemigos restantes de Batman en una terrible alianza, el maniático espantapájaros lanzó. La muerte aparente de Bruce Wayne sorprendió a Ciudad Gótica. Parecía increíble. Imposible. El legado de Batman sobrevivirá de muchas formas. Incluyendo los persistentes humores de un vigilante. Nos vas a liberar. ¡Ah, mierda! ¡Es un fantasma! Los espíritus de tus ancestros ponen todo. Los alentos que han presenciado no llevarían a cualquier hombre a un lugar de oscuridad. ¿Ahora qué hace? ¿Intenta causar los espacios cerebrales? ¡Ahora es de rojo! Gracias, extraña muchacha holográfica. ¿Verdad? Los fantasmas son reales. Tú te comías el pegamento en el preescolar, ¿verdad, Boomerang? ¿Sí? ¿Sí? De vuelta al salón antes de que Waller confiega. Sigue la luz verde y encontrarás a Linterna en un bonito constructo con forma de castillo. ¿Te da envidia, Techshot? Porque a eso suena. La fortaleza de Linterna es impresionante. Pero la orden es regresar al Salón de la Justicia, no maravillarnos ante sus poderes. ¡Apuntamos a otro rebelde! ¡No esperaba esto de mi primera excursión a una ciudad! ¿Poller no se había mandado a otras zonas de conflicto? ¡No lo hice! Nada de desestabilizar países y todo eso. ¡Ah! Pensé que Argus solo se dedicaba a eso. No esperaré a que Waller me electrocute. Hay que entrar al santuario secreto. Sin importar lo que les haya dicho Flash. Mis manos no solo son... Apuesto a que la Liga tiene algo tras esa puerta para librarnos de Waller. ¡Sí! ¡Que trabajen los músculos! ¡Calma, amigo! Este trabajo necesita finura. Tal vez algo de... ...separación de miembro. ¡Ay! ¡Le toqué el huesito! ¡Qué asco! Todo este tiempo... ¡Calma, calma! Puedes arrancarle los brazos después de entrar. ¿Guardaste alguna otra parte del cuerpo de Flash? ¡Sólo el pulgar más rápido del oeste! Luego de ese grotesco espectáculo... ...podemos continuar. ¡Pues venga! ¡A robar todo! ¡Alguien arriba! ¡Está cerrado con llave! Veamos qué haces. ¡Suscríbete! 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 Computadora, activa la matriz de evaluación de amenazas. ¿Qué? Ahora resulta que no habían visto una baticomputadora. Puedes ordenarle muchas cosas. Puedes jugar joyitas, puedes... ¡Guau! ¿No hay lazo? ¡Tiene que hacer una broma! ¡Suscríbete! ¡Bespia! ¿Dónde está el resto de ustedes? Esperando a Takagi. ¡Rueba la furia del mar! ¡Avanza! ¡Avanza! Explícate. Oculto mis inseguridades con alcohol y mala conducta. ¿Qué hiciste con Flash? Batman lo atrapó. Por favor, no me mates, mujer maravilla malvada. Mira, aquí está su pulgar. Se le cayó solito, lo juro. Después písame a mí. ¿Tú los trajiste, Amanda Waller? Desafortunadamente. Estás dañando propiedad de Argus. ¿Quién lo iba a decir? Le di a mi hija una camiseta tuya en Navidad. No tienes autoridad aquí. Vete y llévate a tus criminales contigo. ¿Sabe quiénes somos? Pero sí soy la autoridad. Confiamos en ti. Te dejamos vivir entre nosotros. Y ahora tus amigos asesinan a la gente que juraron proteger. Batman. Linterna Verde. También Flash. Y Superman. Solo quedas tú, Diana. Tienes que trabajar con nosotros. Han sido esclavizados por algo terrible. Sus mentes no les pertenecen. Voy a encontrar la forma de regresarlos. Derrotaremos a Brainiac y terminaremos con esta locura. Este es un salón para héroes, no para... ustedes. ¿Dejaremos que se vaya así? Ella ya se fue. Como tu valor cuando te amenazan. ¡Ya cállate, Shark! No hará lo que debe hacerse. No puede hacerlo. Es demasiado honorable. Ahí es donde entran ustedes. Fuerza Especial X. Su nueva misión es matar a la Liga de la Justicia. No tenemos oportunidad. He comido peces más duros que este pan, son... Sabía que este día podía llegar. Y créanme, estoy preparada. Hay otra agente de la Fuerza Especial en el sitio como apoyo. Reúnanse con ella. Es todo. Aquí, Waller. Sí, tenemos el salón de la justicia como planeamos. Los sistemas de seguridad... Oye, soldado. Quita tus enormes botas de su cable de soporte vital. Ay, su marajo. Lo siento. Tranquilo. Solo aleja a tus malditos pies de mi equipo. Oigan. Se parece a la mujer que nos dejó salir de la casa de Batman. Ay, pobrecita. Murió abriendo una puerta. Descansa en paz. Está hibernando. Está en coma. Pobre niña. ¿Por qué la tienen aquí afuera? La Mujer Maravilla les dio una paliza. ¡Ay! ¡No hagas eso! Además, hay muchos detalles sobre esa pelea que no conoces, hermosa. ¿Hermosa? No. No soy una de tus búsquedas secretas en la red. Ya viste, tu nanobomba está reportando un repunte de adrenalina. Espera. ¿Las bombas tienen apps de ejercicio? No exactamente. Pero sí monitorea tus ritmos biológicos. Y como son electrónicas, puedo hackearlas. Eso es lo que hago. Soy hack. Cool. Siempre quise a un adolescente fantasma vigilándome. ¿Pero por qué te...? Ya sabes. Te embrujas a ti misma. Ay, mi cuerpo es el único hogar que me queda. Pero en realidad vivo en la nube todo el tiempo. Puedo hacer todo tipo de cosas. Miren esto. Sus cerebros recompensan la violencia y presunción. Yo solo lo aprovecho. Lucha y muévete con estilo para aumentar tu fluidez. La adrenalina activa tus habilidades. Si cometen un error, perderán gran parte de ese sentimiento. Este es un mapa de tu potencial fisiológico. Habilidades y demás. Mientras te portas mal afuera, puedo reprogramar tu neuroquímica. Hacer algunas mejoras. Modificación genética. Claro, jamás sale mal. No te resistas. Elige algo. Loborne. Pero en fin, la directora guardó sus antiguos trajes en esos casilleros Los loqueros dicen que las cosas familiares nos mantienen cómodos Si lo piensan bien, Waller no es tan mala, solo es Les ordené algo, tarados Vístanse y salgan Obvio no Si son de mi talla Gran look, galanes, muy retro Estaba pensando en algo más vanguardista Hola, Escuadrón Suicida No vencí No, no, no 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 Enfrentarnos a ellos es un suicidio ¿Están de acuerdo? Imagínense, Harley Quinn mata a la Liga de la Justicia Ay, la asistente tiene algo que probar ahora que el novio está muerto ¿Asistente? Ay, cielito Yo soy una superestrella Qué bien Entonces Quinn está lista para quedarse aquí y que la maten ¿Y el rey qué? ¿Estás en el equipo, Waller? Un el equipo, sáquenme de aquí Es una pregunta más complicada de la que crees, mercenario Y una falsa elección Mientras tengamos las bombas de Waller en la cabeza Pero el nano inyector que nos dio vino de ahí ¿Qué? ¿Esa paloma? Lexcorp Bueno ¿Por qué no regresamos y les preguntamos si hacen devoluciones? ¿Les parece? No hay forma de que Waller nos deje ir Nos va a matar No si hacemos lo que pide hasta que confíe en nosotros Llegamos a Lexcorp Fuera bombas Y luego podrán hacer lo que quieran Me vale madres Claro ¿Qué tal, Waller? Capitán Boomerang Líder del grupo Reportándose al servicio ¿Qué? También me emociona matar a la Liga de la Justicia y todo Pero Es que esas armas son una mierda Sin ofender Pues vayan al noroeste Es el último lugar en el que vieron a un traficante de armas en Metrópolis Oswald Gobblepot ¿De verdad, el pingüino? ¿Quieren durar más de 10 segundos contra la Liga? Gobblepot ha estado vendiendo armas a Timetas por años Quiero que lo recluten y lo traigan al Salón de la Justicia Ay, yo le voy a dar su buena reclutadita ¡Camine en fuerza, Especial H! ¡Espera! ¡Darnly! Necesitamos palabras dulces y quizá violencia ¡Ah! Es mi momento Puedo sentirlo ¡Arriba, ya adelante! Deja que yo hable con el pingüino, ¿sí? Somos viejos amigos Desde hace unos dos años Qué gracioso Nunca te ha mencionado ¡Alega! Él y yo somos compadres Másicamente Luz humano Izquierda Metrópolis, les habla Lloyd Lane Con noticias sobre la crisis actual Tú diriges, Queen No, si Waller quiere a Ozzy con vida Buen día, pingüino ¿Me recuerdas, verdad? No Vaya, son una colección de fenómenos ¿Quién es el grandote? Creo que su primo trabajó para mí ¿Cuál de ellos? Ah, lo saqué de un circo Saldremos de la ciudad antes de que Argus nos encuentre ¿Vienes? Pero trabajamos para Argus ¿Ustedes qué? Qué prudente, Shark Bueno, me dio gusto verlos Salúdame a todos en casa Eso fue peor que el show de comedia de Ed enigma en Arkham También tuve que escaparme de ahí ¡Helicóptero para la biogénica! ¡Dejen cogerar! ¡Ah, si los escudos son las grandes que los nuestros! ¡No se dan el primero y no hay! ¡Los están remando! O sea, pueden ser El corazón que tiene razón Cambia en el enfoque ¡No se dan el primero! ¡No se dan el primero! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes creer que el finino nos trató de matar? ¿Sí? ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Problemos de confianza! ¡Como sea, hay que acabar con él! ¡Ayúdame a abrir esto! ¡No! ¡Quiero platicar en confianza! ¿Qué esperan, par de idiotas? ¡A ellos! ¡Ay, pobre pingüino! Todo ese dinero y no puedes comprar lealtad, ¿eh? ¡Lárgate, viuda negra! ¿Qué lealtad conseguiste tú? Oswald Cobblepot. Querido amigo, tenemos un trabajo para ti. Dile, Quinn. Fabricarás armas para nosotros, cabeza de pájaro. Es tu día de suerte. ¿Eso? ¡Qué suerte! No hago tratos con basura. Así que tú, el mercenario apestoso, y quien sea que sean estos, ¡fuera de mi vista! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creer que me olvidaras! ¡Trabajé para ti! ¡Trabajé para ti! ¡Dos meses! ¡Ya eres parte del equipo, colega! Ok, Waller. Ok, Waller. Tenemos al pingüino. Alguien ha estado ocupado. ¿Cómo tuviste tiempo para hacer todo esto, o sí? Waller, el pingüino alzó el vuelo. Repito, el pingüino alzó el vuelo. Cortémosle las alas. Mmm, pingüino a las brasas. Vamos a capturarlo y... ¡Qué bárbaro! ¡Se está levantando! Le doy otra vez. ¡Ay, no! ¡Está escapando! ¡Deténganlo! ¿Sí funcionó? ¡No! ¡No funcionó para nada! Waller. ¡Waller! ¡Wuélale la cabeza! Shark. Me decepcionas. ¡Ay, maldito cobarde! ¡Podríamos hacer esto todo el día! Hola, hola, ya pueden agradecernos por hacer su trabajo. No, no, en serio. Fue un placer. Guárdense el aplauso. No es cierto. Carajo. ¿No eres el teniente en la mebotas de Waller? Puedes llamarme coronel Rick Flagg. Y más les vale a todos criminales que no me hagan enojar. Si escucho o veo algo que no me haga feliz, estén seguros de que la directora Waller no estará feliz. Y ustedes no quieren eso. Te haremos feliz, coronel Rick Flagg. Lo dudo, Shark. Pero lo que sí sé es que puedes causar destrucción. Verán, Brainiac soltó una granja de sabandijas en Midtown, muy vigilada. Y está llenando la ciudad de terminautas. Y ustedes los detendrán. O morirán en el intento. ¿Qué es un terminauta? ¿Qué tal si terminó? Lo averiguamos. ¿Eh? ¿Eh? Ah, qué amargados. Desactiven las incubadoras terminautas en la estación central, Fuerza Especial X. Quiero todo limpio. Ahora bebe. No. Especial X. No. Llega no. Gracias.